Bueno, mañana se reúnen las autoridades sanitarias, nos darán a conocer cuáles son las nuevas medidas que adoptarán y que se publicarán el sábado y todo apunta a que habrá nuevas restricciones como consecuencia del aumento de la incidencia que, por otro lado, era muy previsible como consecuencia del aumento de integraciones sociales producidas en este periodo vacacional y lo que va a intentar la autoridad sanitaria es restringir, evidentemente lo menos posible, pero sí lo necesario para proteger la salud pública. En ese sentido, en esta reunión que hemos tenido en la Plata del Camp, por parte de la autoridad sanitaria, se nos ha pedido el esfuerzo del control de la restricción de movilidad en estas áreas y el compromiso de los cuerpos y fuerzas de seguridad, tanto del Estado como policías locales, que son las que fundamentalmente están atendiendo esta situación, que están realizando un ímprobo esfuerzo, redoblar ese esfuerzo para intentar doblegar la curva de ascenso que se está produciendo en este momento y que esperemos que entre esas restricciones y ya la vacunación, en un espacio de tiempo razonable, podamos doblegar esa curva de crecimiento y volver a una situación como la que teníamos hace un mes. Gracias. Gracias. Gracias.